Lente Regional, noticias y opinión. ¿Cuál es la propuesta y cuál es el número de uniformados que se piensan llegar de aquí a diciembre? Bueno, un saludo muy especial para todos los seguidores del ente regional. Efectivamente, pues teniendo en cuenta las estadísticas que siguen manejando en temas de accidentalidad durante los últimos cinco años y evidenciando que los meses de noviembre y diciembre son los meses donde se dispara la accidentalidad en el municipio y con el objetivo de evitar que se presenten este tipo de acciones y de esta manera lograr salvar vidas, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Luis Antonio R. Ciceri, ha decidido aumentar el cuerpo operativo de la Secretaría de Transporte y Movilidad. En ese entendido, aspiramos de aquí hasta el mes de noviembre a haber logrado la contratación de por lo menos 40 a 43 nuevos reguladores y el objetivo es solicitar el permiso de autorización a la Comisión Nacional de Servicio Civil para lograr ampliar a 10 el número de agentes de tránsito. ¿Qué buscamos? Pues lo que les decía hace un momento, evitar la accidentalidad, reducir los muertos por accidentes de tránsito, pero vienen además de intervenir algunos otros sectores de la ciudad donde no hemos podido intervenir, porque lamentablemente cuando soltamos algunos sectores del microcentro para intervenir otros sectores de la ciudad, pues estos donde no está el cuerpo operativo se ve lamentablemente empañado y la movilidad se ve caótica en este sector. Entonces, como en el entendido de llegar a otros sectores sin descuidar los que hoy tenemos, pues se ha tomado esa decisión, pero además de eso hay que tener en cuenta que durante el mes de noviembre, donde se van a realizar muy posiblemente las ferias de Florencia y en el mes de diciembre, donde pues tenemos un número importante de visitantes en nuestra capital, se aumentan los temas de caos en la movilidad y pues no podemos ser inferiores a este reto, por eso vamos a tener este cuerpo operativo dispuesto, capacitado y preparado para entrar a intervenir la ciudad. Secretario, el motivo de que se amplíen los uniformados para la ciudad de Florencia, ¿también se busca que en las noches, en las madrugadas, estén también ese cuerpo de uniformados presente en las calles? Bueno, Jefferson, usted acaba de hacer una pregunta bien interesante y es el escenario propicio para que todos los ciudadanos conozcamos que en el marco del cierre de año, en el marco de la recta final de este año, la Secretaría de Transporte y Movilidad tiene pensado generar una estrategia que pretende evitar que los conductores o que los ciudadanos conduzcan sus vehículos en estado de licoramiento. En ese entendido, se van a iniciar puestos de control desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Con estos puestos de control, lo que buscamos es que el ciudadano, cuando consuma algún tipo de licor, pues que guarde su vehículo, que entregue las llaves, se vaya en un vehículo tipo taxi o seleccione un conductor elegido, de tal manera que evitemos que genere algún tipo de accidente. Muy bien, pues muchas gracias al Secretario de Transporte y Movilidad de la Ciudad de Florencia, Duvernay Gutiérrez, quien pues da a conocer de que de aquí al mes de diciembre se tiene pensado o proyectado tener 53 guardas de seguridad para regular la movilidad de la capital caqueteña. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Porque sabemos la importancia del productor caqueteño. Por eso le apostamos a comercializar sus productos. Y ya que tenemos esa bendición del almacén El Primo, de que ellos compran los productos, estamos vendiéndole casi toda la producción a ellos, porque, pues, primero que todo pagan de contado, y segundo, es una paga justa. Tenemos el apoyo por parte de supermercados El Primo, y nos están apoyando, pues, prácticamente en la comercialización del producto, nos lo están comprando. Alimentos La Bufalera es un emprendimiento caqueteño ubicado en Puerto Rico, Caquetá, gracias a la alianza comercial que hemos desarrollado con frutas y verduras El Primo, de atemano le estamos dándole las gracias por el apoyo a los emprendimientos caqueteños. Usted también puede apoyar comprando sus productos en cualquiera de nuestros puntos. Porque Caqueteño compra Caqueteño. Supermercados El Primo.